Creo que estoy listo y preparado para que me lleve la muerte a su lado Y cuando quiera me eche el grito No más que avese y me prepare para que se anime y le jale, no le falle y me agarre caliente Porque ya basta de injusticias y de amenazas, ficticias que apantallan y no más no pegan brinco Y seguimos en la lumbre, ucanas de Culiacán Yo sigo mi ritmo de vida bien tranquila y positiva y no me atoro Ahí va amor paso a paseto Aunque haya varias amistades que algunos no sean tan leales Pero aquí andan con uno bien pegadito Quisiera escupirles la cara, se creen mucho y no son nada Y por un peso se aterrodillan al piso Si Dios así quiso esta vida, si le atoro y no hay salida Y siempre en lo bueno y lo malo me la ritmo Con un cigarro verde claro, me declaro en la jugada de ambiciones Aunque la vida castiga Seguimos firme en la rutina La llegada se aproxima de mi Dios Pero ni uno se me arrima Se me callan los habladores, me alaban y me echan flores Sin saber que yo de espantos tengo limpia Yo sigo mi ritmo de vida bien tranquila y positiva y no le atoro Ahí va amor paso a paseto Aunque haya varias amistades que algunos no sean tan leales Pero aquí andan con uno bien pegadito Quisiera escupirles la cara, se creen mucho y no son nada Y por un peso se aterrodillan al piso Si Dios así quiso esta vida, si le atoro y no hay salida Y siempre en lo bueno y lo malo me la ritmo Música 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 Gracias por ver el video.